Hoy vamos a crear el fenómeno de dispersión de luz. Vamos a verlo. Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial sencillo, pero sí he tenido un pequeño tiempo de investigación, ya que no sabía de primeras cómo conseguirlo. Esta mañana un creador del canal me habló por Instagram, que desde aquí os invito a que me sigáis por Instagram. Me habló por Instagram y me preguntó cómo hacer un efecto. Este efecto que tenemos en pantalla se trata del fenómeno de dispersión de luz. Quería intentar conseguirlo en Cycles, y al final lo conseguí, investigando un poquito con los nodos, he conseguido este efecto. Tengo que decir que también he investigado un poco por la red, he visto otros creadores que han conseguido hacerlo de una u otra forma, y yo he intentado hacerlo una pequeña adaptación fácil para el canal. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo también por aquí, aquí a un ladito, el código QR por si queréis hacer alguna donación al canal para que éste siga creciendo. Le doy las gracias a Juan Romero Cruz por hacer la donación, a Pedro Cabezos por hacer también su donación, y a Víctor Solano por hacer la donación. Gracias a vosotros, este canal sigue creciendo, y es una forma muy buena para ayudarme a poder seguir trabajando con vosotros. Bueno, os comento un poco qué es el fenómeno de dispersión de la luz. La dispersión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz blanca atraviesa un medio transparente, por ejemplo, el aire, y se refracta, mostrando a la salida los respectivos colores que la construyen. Nosotros vamos a hacerlo con tres colores, con RGB. Sabemos que la luz está compuesta por más colores, pero con estos tres colores podemos hacer el efecto bien, ya que si añadimos algunos colores más a la hora del renderizado, se va a notar bastante. De hecho, ya con estos tres colores se va a notar bastante. Vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Ya veréis que es muy fácil, pero el efecto no era fácil del todo conseguirlo. Cuando hacemos, vamos a comprobarlo. Por cierto, estoy trabajando con una nueva tableta, una Huion Canvas 22, que pronto haré una review aquí en el canal. Veréis el unboxing que tengo grabado, y veréis también la review de esta tableta. Por si queréis pillar alguna de este tipo, os dejaré los enlaces, tanto para esta de 22 como para las más pequeñitas. Normalmente trabajaba con una Wacom, una Intus, o Intus, como se diga. Y ahora me he pasado a Huion, que la verdad que funcionan muy, muy bien. Yo diría fantástico. Bien, estamos en Blender y vamos a empezar. Vamos a ver los diferentes efectos. Vamos a ver cómo trabaja Blender con los cristales, porque vamos a hacerlo con un cristal. Y cómo trabaja Blender después, con este cristal, con este efecto que le vamos a añadir. Le damos a la tecla A y suprimimos todo el contenido. Le damos ahora a la tecla Shift A y vamos a generar un plano. Este plano que tenemos aquí. Le damos a la S para ampliar el plano, así para ponerlo más o menos grande, para que tengamos una superficie donde poder mostrar el efecto, para que sea un poquito más claro. Básicamente para tener una pequeña escena. Vamos a hacer dos objetos. Vamos a hacer una esfera y vamos a crear también a Suzanne, ¿no? Que la tenemos por aquí. Primero le damos a Shift A, le damos a Mesh y vamos a crear una esfera. Esta esfera que tenemos aquí. Le vamos a añadir algunas caritas más, aunque luego la vamos a suavizar, pero algunas caras más. Yo le voy a poner 64 y aquí le voy a poner 32. ¿Vale? De esta forma tendremos un poco más suavizado lo que es la esfera. Además, para suavizarla del todo, vamos a darle a un Shade Smooth y así ya la tenemos suavizada del todo. ¿Hace falta hacer lo que he hecho anteriormente con las caras? No es necesario, pero de esta forma obtenemos mayor calidad, aunque también mayor tiempo de renderizado. Le vamos a dar a la tecla S para ponerla un poquito más grande, no tanto, quizás de esta forma. Y con la tecla G le voy a poner el plano así un poquito con el botón del medio y con la tecla G la voy a poner aquí. ¿Vale? De esta forma. Yo creo que ahí está bien. Ahora voy a generar en este punto de aquí, bueno, vamos a darle a Shift A y vamos a generar aquí en Mesh, nos venimos aquí abajo, Monkey, y creamos a Susan. Bueno, con Z, es Susan, pero creo que en inglés sería Susan o no, no tengo ni idea. Bueno, le damos aquí a subirla, la vamos a subir un poquitín y la voy a girar así para verla un poquito de frente y así, más o menos. También le voy a la tecla S para ponerla más grande y con la tecla G me la voy a traer aquí, la vamos a poner aquí. Quizá un poquitín más abajo. Ahí va, yo creo que así está bien. Para moveros de forma buena, pues aquí nos podemos, con estos controles, pues sacamos las flechitas y podemos mover todo de una forma más correcta. Bien, pues ya tenemos estos dos objetos que le vamos a generar el efecto. A Susan le voy a poner el efecto de cristal típico que viene en Blender y a la esfera le vamos a poner el efecto este que estamos hablando, de la dispersión de luz. Hay que decir que no es un efecto que viene incluido en Blender, sino que hay que crearlo, ¿vale? Bien, vamos ahora a darle a Shift A y vamos a sacar un plano aquí, Plane. Este plano le vamos a dar al G para ponerlo en el centro y a la tecla S para agrandarlo un poquitín. Este plano lo vamos a convertir en una luz. Lo vamos a subir. Hay que decir una cosa importante y es que este efecto es solo válido para Cycles. Muy importante, ¿vale? Bien, esta lamparita que tengo aquí, que todavía no la he iluminado, la voy a echar aquí a un lado y la vamos a rotar. Con la herramienta de rotar, la vamos a rotar de esta forma así, para tenerla así más o menos, una cosita así. Bien. Vale, a continuación, bueno, yo voy a hacer también esto más grande. Lo que es el suelo lo voy a poner un poquitín más grande. Ahí va. Vale. Bueno, ahora a continuación nos vamos a venir a las opciones de Cycles para activarlo. Le damos aquí, importante, y donde dice Render Engine, vamos a darle a Eevee, en este caso, Cycles. Si tenéis una GPU, como siempre os digo, activamos GPU, para que vaya el proceso sea más rápido, bastante más rápido, dependiendo de vuestra GPU, infinitamente más rápido. Bien, ya estamos en Cycles. Aquí arriba tenemos las opciones de previsualización, de materiales, y esta es Cycles. ¿Cómo se ven Cycles? Como no tenemos activado todavía la lámpara, que la tenemos aquí, se ve todo gris. Vamos a seleccionar la lámpara. Aquí. A ver, perdón. Un momentito. Vale. Bien, seleccionamos la lámpara, en este caso, nuestra pantalla plana, nuestro foco plano, y le damos aquí a Materiales. Donde dice Nuevo, le damos a New, y en Surface, pinchamos aquí, y le vamos a dar a Emission. Y veis que ya está emitiendo luz, importante en Cycles, muy importante. La potencia de la luz, le está puesta en un punto de potencia, le vamos a ir subiendo un poquito bastante, ¿vale? Sin miedo. Vamos a dejar en 10. Ahí, que tenga bastante luz. Y que trabajemos con una buena luz ahí. Aunque queme un poco la escena, no importa, ¿vale? Yo, aunque en este caso no la quema del todo, pero no la quema. Pero bien, vamos a poner a 11. Yo tengo a 11. Para tenerlo todo el mundo igual, lo ponemos a 12, y listo. Bien, seleccionamos ahora a Susan, y le vamos a dar a Nuevo Material. Bueno, antes de darle a Nuevo Material, tenemos que quitarle estas caras tan fuertes que tenemos aquí, tan destacadas. Y nos venimos aquí a los modificadores, y vamos a añadir un nuevo modificador, en este caso un Subdivision Surface. Ahí lo tenéis. Y donde dice el Viewport, la vamos a poner, por ejemplo, en 3. Y aquí en Render, luego en 3 también, para que lo rendirice en 3 o incluso en 4. Bien. Tenemos a Susan. Vamos ahora a añadirle el efecto que viene por efecto en Blender, que es el efecto de cristal. Seleccionamos a Susan, y vamos ahora a Materiales. Nuevo Material, y donde dice Surface, le damos a Glass. Vale. Por efecto, el Glass viene con una rugosidad de 0,5. Lo vamos a quitar entera. Vamos a poner a 0, y ya tenemos aquí el efecto de cristal. Ahí está. Ahí lo tenéis. El efecto, veis. A ver un momentito. Bien, perdonad por el corte, que me han llamado por teléfono. No hay una vez que me pongo a grabar que no me llaman por teléfono. Bueno, pues ya tenemos hecho el efecto de Glass, el efecto de vidrio aquí en Blender. Yo iba a hacer algo. Iba a añadir... ¿Qué es lo que iba a hacer yo? A ver, aquí, ¿no? Sí, iba a activar el de Noise para que se me filtrara un poquito a la hora del previsualizado. Vale. Vemos que, sí, el cristal se muestra bien, pero no tiene ese efecto de dispersión de luz que estamos hablando, que vimos al principio. La luz, digamos que cuando entra en el cristal, no se separa y se queda, pues, una luz blanca y tal, y no es lo que estamos buscando. Vamos a hacer ahora a lo que venimos. La vamos a hacer aquí en la esfera. La vamos a generar este efecto. Voy a darle aquí para que lo haya quitado. Vale. Bien. Para ello, nos venimos aquí abajo, por ejemplo, ahí abajo a un lado. Esto lo voy a poner de esta forma. Y le vamos a dar aquí, este botoncito de aquí, del reloj, del timeline. Le vamos a darle aquí y le vamos a dar a Side Editor. Con la esfera seleccionada, le damos a Nuevo Material. Y nos aparecerá esto que tenemos aquí. ¿Vale? Este es el material que viene por efecto cuando le damos a Nuevo. Vamos a quitar este, vamos a seleccionar el príncipe, el principal, el príncipe, como se diga. Y luego, perdón, este primero. Ahí está. Y lo quitamos. Y dejamos solamente la salida del material. Esta nos va a servir. Vale. Ahora, vamos a hacer la división de la luz. Vamos a decirle a Blender que la luz que le vamos a lanzar está compuesta por tres colores. El rojo, el verde y el azul. El famoso RGB. De esta forma, cuando hagamos el sistema de la dispersión de luz, a la entrada de la luz, Blender entenderá qué colores queremos que separe o que muestre la separación que le vamos a decir nosotros ahora. Y qué es efecto. Digamos que Blender no va a simular lo que es el efecto de dispersión de luz. No lo va a simular realmente. Sino simplemente, no lo va a emular, digamos. Lo va a simular. No lo va... Digamos que es un poco para engañarnos, ¿no? No lo va a generar de verdad, digamos. Bien, le vamos a dar a Shift A y aquí vamos a ponerle Glass. Bien. Aquí tenemos el primero de Glass. Y esto lo tenemos que duplicar tres veces, perdón. Así que lo seleccionamos, le damos a Shift D y lo ponemos aquí. Ya tenemos los tres colores que vamos a utilizar. A continuación, vamos a añadir los colores que vamos a utilizar. Porque ahora mismo tenemos tres colores blancos. Digamos que esta es la luz del color que le llega al cristal. Y estos son los tres colores que vamos a utilizar. Bien. Pues donde dice aquí el color, pinchamos y nos venimos aquí a RGB. Tenemos que tener activado RGB. Y tenemos aquí R, rojo, G, verde y B, azul. Pues dejamos el rojo en un punto y bajamos el verde y el azul. Y ya tenemos el rojo. Hacemos lo mismo aquí, pero ahora quitamos el rojo y quitamos el azul. Y hacemos aquí lo mismo y ahora quitamos el rojo y quitamos el verde. De esta forma tenemos ya los tres colores separados. Ahora tenemos aquí el IOR que es, digamos, por defecto viene lo que es la refracción de la luz dentro del agua. Digamos que esta es la cantidad, le digamos, creo que no sé si es exactamente este, el 1.45, el del agua, si no está muy cerca. Digamos que esto es la simulación de la entrada de luz como si fuera agua dentro del cristal, ¿vale? Nosotros vamos a cambiar levemente estos tres puntos. Vamos a poner en el primero, le vamos a poner 1.4. En el segundo lo vamos a dejar en 1.45 y en el tercero lo vamos a poner 1.5. Voy a probarlo así, si hay alguna modificación lo modificamos ahora y ya está. Ahora tenemos que hacer que estos tres se queden en uno para que llegue al surface, ¿vale? Entonces, para digamos que llegue al output y se transforme aquí en nuestra esfera. Le damos a Shift A y aquí escribimos Save, ¿vale? Save y añadimos este shader. Vamos a poner uno aquí y ahora le decimos de este a este y de este otro a este otro. Ya tenemos estos dos juntos en uno, ¿vale? Pinchamos aquí, le damos a Shift D para duplicar y hacemos otro aquí, lo podemos poner aquí. Le decimos que estos dos se vengan aquí y que este azul se venga aquí. Con lo cual estos tres están ya en este shader final que va al final a Surface. Y aquí tenemos ya el efecto generado. Habéis visto que es muy facilito, mira, fijaos aquí cómo se descompone la luz y hace el efecto este que es tan interesante. Tengo que decir que esto traga bastantes recursos, bastante máquina. Podéis cambiar un poco estos valores y probar a cambiar uno por otros. Por ejemplo, en vez de ponerlo 1.4 al rojo, ponérselo al azul y viceversa. Y así varía un poquito lo que son, digamos que le daría más protagonismo al azul. Esto es una forma rápida de hacerlo y una forma donde no tenemos todo el control, pero sí tenemos el efecto prácticamente creado. Y bueno, la sensación es perfecta. Vemos aquí ahora la diferencia entre uno y otro. Podríamos también duplicar esta esfera ahí y vemos, a ver qué color tiene puesto el material 2. El material 2 es el cristal normal y este material es el material 3. Pues a esta esfera le vamos a poner el material 2 para ver cómo se vería una y otra. Vemos aquí la esfera con efecto de cristal sin la dispersión de luz y aquí vemos la esfera con el efecto de cristal, voy a bajar esto un poquito ya, con la dispersión de luz activada. Si os parece, la voy a poner aquí un poquito más en grande para verlo mejor. Le voy a dar también para que tenga un poquito de más calidad aquí, para que vaya... Para que en el viewport, si os fijáis, aquí en 32 no tiene mucha calidad. Lo voy a hacer que vaya subiendo mientras, ahí para que tenga un poquito de más calidad, solo un poquito más, mientras repasamos todo. Vale, estamos aquí, le vamos a dar a este, vale. Bien, en resumen, la dispersión de luz no viene como tal efecto en Blender. Hay que trabajar con los nodos, como muchísimas cosas en Blender, y no es del todo difícil, aunque sí, un poco, llegar hasta ese punto quizás sea un poquito más complicado de la cuenta. Pero conociendo un poco cómo funciona Blender y tal, no es tan complicado. Bien, repasando todo, hemos generado un material, le hemos generado 3 glass de cristal, le hemos puesto uno rojo, uno verde y otro azul. Le hemos puesto en IOR, le hemos puesto 1.4, 1.45 y 1.5. Y después, hemos utilizado los add shader para unir los dos primeros y otro para unir con el tercero. Y hasta aquí. Si veis, el nodo es súper sencillo y el efecto, pues yo creo que es increíble. Yo creo que es un efecto muy, muy bueno. Aquí hemos el efecto terminado, vamos a ver cómo queda Susan, cómo queda, o Susan, a ver cómo queda con el efecto. Le voy a añadir aquí, le voy a añadir un poco en el viewport, le voy a dar un poco más de calidad, ahí está. Vamos a ver cómo queda con el efecto. Aquí lo tenemos y era el material 3. Ahí lo vemos. Veis, le da ese efecto, ese rollo con mucha más calidad. Podríamos añadir aquí en el Word, esto no hace falta que lo hagáis, es para ver cómo queda. Le podríamos añadir un Environment Texture, tenemos un tutorial sobre esto en el canal. Y perdonad que se me sale la ventana, me sale la ventanita por aquí, para seleccionar el HDRI. Voy a seleccionar un HDRI cualquiera. A ver, un momentito que estoy buscando por aquí, aquí HDRI. Y voy a poner, por ejemplo, por ejemplo, este cualquiera, este por ejemplo. Da igual, uno cualquiera, este lo hemos utilizado ya aquí en el canal. Vale. Lo que he hecho ha sido generar un HDRI, poner un HDRI de fondo. En HDRI heaven podéis descargar estos HDRI y simplemente por aquí en Color, le dais, pincháis aquí, aquí, le dais a Environment Texture y seleccionáis el HDRI que ahora hayáis descargado. Aquí vemos el efecto, cómo queda. Fijaos aquí cómo se ve perfectamente la dispersión de luz de los tres colores. Aquí, y genera este efecto tan interesante. Está generando aquí como, parece como un CMYK. Es curioso porque le hemos añadido un RGB y nos interpreta aquí como si fuera prácticamente como un CMYK. Bueno, pues esto ha sido el tutorial de hoy. Un tutorial sencillo, pero muy interesante, sobre todo para conseguir ese extra, mejor dicho, de efectos en vuestros vídeos. Os animo, como siempre, a suscribiros al canal, a darle like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo en la descripción un enlace a la tienda del canal donde podéis comprar muchas cositas, como las tabletas con las que estoy trabajando, partes de vuestro equipo del ordenador, como ratones, teclados y tal, al mismo precio que Amazon, ya que es una tienda de Amazon y así podéis ayudar al canal. Os invito también a que hagáis una pequeña donación aquí con el código QR que os dejo en pantalla y, como siempre, a suscribiros, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además, tenéis también el merchandising del canal donde pondré cositas nuevas muy, muy pronto. Ya tengo ya varias cositas y muy pronto pondré cositas nuevas. Lo iré publicando en el canal para que le echéis un vistazo y, de esta forma, también podéis comprar cositas y ayudar bastante al canal. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao.